Hoy se viste de gana, se viste de fiesta, recibiendo a todas las personas que nos visitan. Bienvenidos a este pedazo de tierra que hoy se siente orgulloso de tenerlos por acá. Queremos agradecer en nombre de Almaceles, hogar económico, de la Municipalidad de Pachún, su estadía en este lugar. Bienvenidos a este pedazo de tierra, Pachún, Pachún de mi recuerdo. Para que lo disfruten en familia, para que lo disfruten niños, jóvenes y adultos. Hoy estamos contentos de estar compartiendo con todos ustedes. Estamos alegres, estamos alegres de estar acá en Pachún. Disfrutando esta feria titular. Así que para todos ustedes, vengan lindas, disfrútenla. Pásenla bien. Con este son que nos identifican. Con la marimba, alegres, rodineses, hoy acá en Pachún. Un saludo para toda la familia personera, para toda esa gente trabajadora, para los transportistas, para los agricultores. Ahí con mucho cariño. Para toda esa gente que trabaja día con día. Para sacar adelante a su compañero, un cordial saludo a la parte de Almacenes Amaro Económico. Y de su paleta, la más alegre de Guatamara. Alegres, rodineses. Y también de la Municipalidad, del señor Alcalde. Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenida que hoy nos acompañe. Bienvenidos a Pachún. Les dice su gente, a toda la gente que nos visita. Bienvenidos. Bienvenidos a Pachún, señores. A este pedazo de tierra que celebra su feria titular en el mes más hermoso. En el mes de las flores. No queremos pasar desapercibida esta actividad. Sin saludar a todas las madres. A todas las madrecitas también. En este mes, en este mes tan hermoso. El mes de mayo. Saludos a todos ustedes. Gente linda que nos visita. Bienvenidos a Pachún. Les dicen todos los pachuneros de corazón. Bienvenidos a disfrutar de esta feria. A compartir y a pasar la vida en familia. Porque esa, esa, esa es ese sentir. El sentir de todos los pachuneros. Compartir en familia esta feria titular. Saludos a todos ustedes. Gracias por recibirnos. Por recibirnos. Con una sonrisa. Por recibirnos ahí saludándonos siempre. Gracias. Muchas gracias a toda la gente de Pachún. Así es que de parte de Ambacenes Ovaro Económico. Un cordial saludo para toda la gente de Pachún, Chimaldenango. De parte también del señor alcalde y su corporación. Un cordial saludo para todos los pachuneros. La tierra de los girasoles. Para todas las mujeres lindas también de Pachún. Para todas esas mujeres hermosas. Para las bellezas, las representativas. Y para todos esos señorones, esos señorones de sombrero. Para todos los muchachos. Un cordial saludo. En parte de Almacenes Ovaro Económico y la Municipalidad. Y por supuesto de Somaripa, la más alegre de Guatemala. Que hoy se siente orgullosa de estar disfrutando de esta feria titular. A todos ustedes que nos regalan una sonrisa. A todos ustedes que hoy nos saluda. Muchas gracias. Por recibirnos. Y por ser tan fraternales. Disfrutando de este maravilloso som. Que nos identifica. Por ahí el personal de Ambacenes Ovaro Económico. Un som. Para la gente de Pachún, por favor. Señoras y señores de la Maripa. Así que complaciendo. A todos ustedes en esta noche. Bueno, el maestro Miguel ahí. Le manda un saludo a todas las chicas de acá de Pachún. Ahí el bajista también. Ahí con mucho feeling, hombre. También el saludo para todas las señoritas. Ay, señoritas Pachúneras, hombre. Saluditos especiales. De todos los que integramos. Somaripa, alegre, torinenses. Bye. Bye.